Hey, que tal chicos? Que tal estáis? Que tal estamos? Volvemos aquí a The Witcher El Witcher Vamos a esto que habíamos dejado la anterior vez okey estáis Ok es la duda me te gusta hacer le quise okey oh oh Oh, que bueno Muerto Me voy a coger los Orens Ya están Voy a la vaca Me acabo en la vida ¿Por qué no va? Es que no sé por qué no va Joder, las conchas son mamas ¿Dónde está el señor? Vamos a ver Vamos a ver Tenemos un cabello Stoppálo Stoppálo Stoppálo, blanco ¿Qué si no? Pues me ayudaré Me gustaría ver que te intentes Considera la arma ¡No me voy! ¡No! 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 Se me he ido por aquí creo Se me ha ido por aquí creo ¡Eso es el 1! ¡ organizationado! ¡Huele! Ah, ¿en serio? Vale Venga 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 Joder Que pesado Venga ya Venga Abrete y concha tu madre de puerta Por fin te enfrentas hacia mi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? 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 a grabar creo o si ah si 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 que le he dado no 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 es paranoias dejadlo no le he dado a grabar ya verais si es que me 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 conozco ay no la verga joder con el rig venga concha tu que si si que si pero como me puedo soltar esta concha tu mamá joder no puedo saltarmelo esto esta vez joder con la bolsa esta de caca que se dejan aqui espérate espérate ahora u que 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 ¡Suscríbete al canal! 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 encima me puede atacar y es aquí tío o sea a lo mejor ir de él o que sepa, vale cuál es el siguiente? vale ese y el siguiente de este es ese, vale y el siguiente de de este es este y el siguiente de este es ese, vale cuando esté en la casa esa ahí, mira el cámara mira vale es que este tiene que ser en un lugar específico joder vale la idea ha salido bien vale 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 Toma ya Venga ya Pesado Que cobarde Bueno Todo el rato te he transportado Madre mía Como llego yo hasta ahí Bueno da igual En fin Ay dios mio Averigua Que ha ocurrido A Buzzi no se Que No entiendo nada No entiendo nada Eh Como yo llego hasta arriba Ahí No entiendo Pues este Ah este es el Natalis Ah perdón 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 Ya puedo hablar A ver Eh Sé lo que ha pasado A ver Conde Si 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 es una acusación Esa es una buena pregunta Si Un gran dolor Esa es el estado de asuntos Baron El Count Linus Maravelle Es un traidor Él nos ha betrayado Él ha betrayado Temeria Él ha betrayado El todo norte No tendríamos hacerle un juicio Quizá Contra él Y se llevan a Maravelle En fin En fin Deberían Nombrarme No sé El rey del reino Dios Esto está Esto es un desperdicio ¿Cuál era esa? 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 A ver Si eso No estaba incluido Bueno De igual Bueno Eh Eh A ver Voy a ver Si Que importe Me da la recompensa O bueno No sé dónde está Kimbolt Así que No me aparece Kimbolt A lo mejor Eso sí que me aparece Si Ni sé Por dónde tengo que ir Porque esto Como es Es un Es un lío De ciudad Que sinceramente Está hecho una mierda Está Dios Que así No vale la pena Estar Vivir En una ciudad Así Es que está Derruida Mirad Por ejemplo Es que ¿Cómo pueden vivir Aquí? Que pasa Si Verdad Se que Tenéis Atriz No 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 Oh Gracias No Vayamos Avanzando Eso Avanzando Los Moves un dedo Y le mato ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, Ambassador FitzEstalen... Your Excellency. Orders from the capital. Now I'll have to kill you all. What are you waiting for? Get him! I'll have to kill you all. That's a good idea. Even if they can't attack me by that. Let's kill you, Nordling. Or the Emperor! ¡Vamos! 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 A ver... ¿Qué destra que está brillando? Y no puedo cogerla siquiera. Eh... Orens, bueno. Un bramante, bueno. ¿Por qué no? Mmm... Nah. Mmm... ¿Cómo voy a conseguir la llave? O sea, que no hay ninguna llave. Eh... Orens. No está mal. 34 Orens. A lo mejor está arriba. A ver... Mmm... Un anillo de plata. Que chulo. Bueno, pues anillo de plata. A ver... Eh... Tendría que mejorar esto Alquimia, Esgrima O magia Un poco de magia también Eh, sí Esto ya estaba, ¿no? Venga Y esto también un poco de Conspirador, sí, ¿por qué no? Velocidad de regeneración, eso está chulo Sí, eso también está chulo Buena Ah, mía Se spaga aquí Ah, vale Ya está, eso es todo lo que tenéis The Imperial Army's ranks are endless Oye ¿Cómo me han quitado tanto? ¿Cómo me han quitado tanto? Es que también como se aleja mucho Pero si tenía el escudo Ah, no me veas que tengo que repetir todo Absolutamente todo, ya verás Desde el principio Ya verás Ah, no, desde aquí, vale Bueno, vamos, hago Bueno, al menos Me ha guardado los, creo Vale Joder, es que son 200 mil Dos mil Joder, puta madre Vale Más Es más grueso porque hace eso Cerrado Eso, con mucho cuidado Venga Venga Eso, con mucho cuidado Venga 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 Ahí que va Ahí vamos Venga, eso Con cuidado Lo más que da sus vas Joder No se malgasta Sabe a decir Pesado Joder ¿Ya? Bueno, no se Sí Sí, sí, sí Joder Va a vender Va a vender Todos los anillos De plata A ver A ver Ahí va a estar Uy, este todo Y este también Todo Creo que Mira, con eso tendré Es que me he cargado A todos En serio Libera Tris Merigold Es mi amiga Your kind Conspiradora ¿Qué tal Your friend And the other Witches Conspired Against Your rulers How do you know that? From the best Possible source She confessed And how did you Convince her To do that? By showing her The confessions Of other Lodge managers I don't believe you That's irrelevant At this point During our chat After my people managed to regroup Call for reinforcements Maybe now They'll start fighting Like men Time to show Your Enviar Its true power ¿Eso quiere decir Que vamos a luchar Tú y yo? Surround him Oye No empecéis A pegar Oye Como ha aparecido De a nada Joder Joder Guau Que pasa Cuidado Señores Voy al con fuego Nos Ah, vale, es un mago De fuego Esta vez sí que voy a morir Voy a aprovechar No Es decir, lo que me queda Pero lo que me queda es nada Me mataron Es que son 200.000, tío Me da igual lo que elija o no Pues solamente van a aparecer de la nada Y eso también Uy, aparecen de... What the fuck Se me ha lagueado Me voy a esperar A básicamente curarme No sea que me pongan a luchar Con un céntimo de vida Bueno, yo no voy a charlar mucho Liberatriz ¿Ves? ¿Ves? Da igual lo que elijas Pero es que atacas a la nada Gerardo Eso también influye Si me atacas a la nada misma ¿Cómo piensas? Ya sí Ay, ya concha su mamá ¡Cállate! Ocha su mamá ¡Cállate! ¡Cállate! es audios eso, 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 eso yo, ay es que va eso, un, dos, tres que va, un, dos, tres men ven, ven ven que si no, no puedo matarte si te escondes ahí en lastimado ven, que es que si no te quedas ahí en el cuerpo y no puedo recogerte pero cuantos tiempo de vida tiene este señor bueno llave de prisión de tres, llave de campamento y carta a ver la, esta la armadura está en 17 y 24 voy a tirar algunas cosas porque, oh madre mía esto tiene 17 de peso, esta no pesa nada, what the fuck esta lo voy a tirar a lo mejor esto es raro que pese cero, pero bueno vale, yo me voy a quedar por lo menos para venderlo al menos déjave de estos es como lo de, el anillo de plata jajaja El anillo y plata me lo quedo Y El anillo y plata me lo quedo El anillo y plata Ese A ver, aquí ¿Qué hay? Ese cofre No, no hay nada ¿Dónde? Hola, Trish, ¿cuánto tiempo? Seguramente la han violado, eso seguro, vamos El único que esperas ver en un nilfgardeo es la rescatación ¿Han te torturado? Ellos intentaron varias cosas, pero no tengo nada de mí Cuando me dejé Flotsam con Vernon, yo no me preocupaba que encontrarte tan pronto Sé que fue difícil en ti Nunca olvidaré esto, ¿sabes? Nunca ¿No te preguntaste a tus amigos de la Lodja para ayuda? ¿Cómo lo sabes de la Lodja? Yo solo lo hago Escucha, Trish, para venir aquí para ti, yo tenía que dividir con Vernon Temeria está en peligro de desintegrar ¿Estás desculpada que decidiste venir aquí? No, no Pero la libertad de ti de Shillard's grasp no es mi propio Yo necesito explicar tu papel en esta riqueza Y explicar por qué te mentes Eso no es verdad ¿No? 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 ¿Cómo? ¿No? ¿En serio? Si Sheila se preocupa a alguien, es Geralt de Rivia. El Lodge hizo todo para convencer a mí que nuestra relación no les preocupó, incluso que no les gustó. Pero me manipularon. A través de mí, le dijeron a ti. Nosotros estamos muy cerca. Pueden estar haciendo esto. No me insultes. Vamos a creerlo. Ok. Hay que hacerlo por su cuenta. Como sabéis, Filipa no es una de las pequeñas. Ella presentó un plan para crear un estado poderoso controlado por guerrillas. No me extraña que los reyes estén en alerta con los magos. No es que los reyes se oponen a los guerrillas. Nadie le gusta a un esquema. Filipa y Sheila nunca esperaban ideas ni entusiasmo. Para controlar un estado poderoso, tenían que crear uno primero. Ojalá encontrar un país con una de las mejores políticas y una de las más fáciles manipulación. Y una de las más fáciles manipulación. Demoven hacía magos. No más que el Hanzel de Rueda. Sheila y Filipa han visto que Demoven es el mejor líder. Su hijo, Stannis, es muy caliente. Además, él que controla el Valle de Pontar, controla el norte. Así que en Edirn, un popular rebel que empezó a enseñar. En una de nuestras reuniones, me pregunté cómo se imaginan que Demoven. Sería como una de las más fáciles. Si, eso era el último último. Después de Demoven se convirtió en un infierno, pero no tenía evidencia. Filipa me dejó. Cuando te encontraste con el Perth, y Sheila estaba ocupada con la carcasa de Cáren, me logré escanear partes de su megasco. Y ahí aprendí que Sheila tenía un problema con Letho. Oh. Hmm. Exacto. Algo pretende... ...el mezo. Bueno, no sé si tengo que pararle, unirme a él. Que muchos de los reyes son gilipollas, seguramente. El dolor que me sentí cuando mi cuerpo estaba compresado. Es indescribible. En cualquier caso, Filippa no tenía idea que su amadora era un espada de Nilfgaard. Yo estaba llevada como esa figurina, todo el camino a Loughnoyne. Assyra me descompresó de vuelta antes de que la mataron. Shillard me interrogó, pero no aprendió nada. Si no era para ti... ...tendría haberme cortado. Yo no hice un puzzle hasta que estaba aquí, en la caja. Ahora sabes todo. ¿Sabes que conocía los planes de la Loughnoyne? No sabía que existía la Loughnoyne. Filippa te dijo que los guerreros apoyarían... ...en el Pantor, ni las piernas conectadas. Una feria, pero... ...Saskia apoyó a Filippa, y la gente apoyó a Saskia. ¿Quién le ordenó la muerte de Foltest? No tengo ni idea. Quizás después de la asasinación de Demoven... ...pues después después de la asasinación de Demoven... ...y la gente decidió tomar el siguiente paso. Eso sería estúpido. Matar a Demoven fue una manera de tomar control de la Valle de Pontar. La gente olvidaría el regicidio en un año... ...y la Loughnoyne pudiera poner su plan en movimiento. Tienen que saber que si Foltest murió... ...los hombres como Roach no quedaran hasta que aprendieran por qué. Una cosa es segura. Letho mató a Foltest. Y Sheila estaba trabajando con Letho. Eso seguro. ¿Qué hacía Sheila realmente en Flotsam? Eso verá. Ah, la Skoletel. Bueno. Eso es todo. Bueno. Eso es todo. No. 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 En fin. Vamonos. What the fuck What the fuck Te juro que estaba dando Digo, ¿no va? Se me ha jodido el rato Digo, ¿desde qué lado? ¿Esto está? No Bueno, ¿qué tal, eh? Tris, ¿todo bien? Uy, polvo Va como muy Lagueado, eh Ah, vámonos ¿Vale a la fin? Ten cuidado Triss por favor. Bien, nivel ganado. A ver, Jota. Eh, no, ahí vamos a hablar. Esto todavía no sé si me dejará. Es que no sé dónde está Kim Bolt. ¿Kim Bolt era el...? ¿Cuál? ¿Cuál he perdido? No sé. ¿Kim Bolt era el que estaba en el chisme ese raro? No sé. ¿Dónde estaba el...? ¿Era esto? ¿O por aquí? ¿O no sé? No entiendo nada. Es que la era, como este lugar es muy... ...lioso y liado. No, no era, no era, no era por aquí, ¿no? No tengo ni puta idea de dónde era. La era. No tengo ni puta idea de dónde estaba Kim Bolt. La era, sinceramente. Y como esto es un puñetero lío, porque es que ya bien podría aparecer un... ...un mapa mejor, sinceramente. El mapa es una mierda. A ver dónde tengo que ir. A ver, tengo que salir. Vale. Es que no, 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 no sé. A lo mejor es en la parte de esta aquí, que es el... ...campamento este raro... ...Nazi, yo que sé. Yo que sé. No entiendo nada. Ay, me pica la cabeza, tío. Yo que sé por dónde tengo que ir. No, 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 no. Joder, con las... ...arpías. Ay, pára. Ay, pára. A lo mejor era por aquí Si no ¿Y quién volte era el tipo este raro? ¿El que tenía un parche en el ojo? A lo mejor Era aquí Si, si, yo creo que si No, yo voy a que me de la recompensa King Bolt Y luego ya ¿Es este? Si Misiones en la recompensa Si, si, pero quieras o no El dinero ayuda Y así acabo Si me ofreces dinero No voy a rechazarlo encima Esas cosas no se rechazan No ve Ya ves el inventario este Tengo 760 orens Al menos Por si quiero comprar Alguna cosa Yo que sé En algún futuro Y el dinero El dinero por lo menos Sirve de algo Se cambia por bienes y servicios En fin Pues eso No es que se confundan conmigo No, yo No te lo mejor gratis ¿Veces una recompensa? Luego Hazte cargo tú De lo que dices Y lo que no ¿Ofreces una recompensa? Pues nada Dame Dame la recompensa Dame la Dame la Que Madre mía Hay que arreglar eso Esta es una falta de dinero Yo no viviría aquí Ni en coña Vamos Con las Pues están Las casas destruidas ¿Cómo? La gente puede vivir aquí Si es que todo está demolido Mira tú Cómo Cómo está esto O sea Cómo puedes vivir Cómo pueden vivir aquí Si es que Viven en la Vives en Casi en la miseria Y en En el desperdicio O sea ¿Tengo que salir? Ah no A lo mejor no No, no, no Creo que no Vives eso En la En la miseria Y en el Y en la Mierda O sea Estás todo el rato Aquí no puedes No puedes Yo no podría vivir Tanto tiempo En una ciudad Destruida O semi destruida Vamos Rescataremos Entonces a la niña En la miseria En las últimas semanas Nos hemos deliberado Extensivamente En Vesima En quien Succeed En el tronco de Temerian Exacto Eso es cierto Eso es cierto En el tronco de Temerian En el tronco de Temerian Como soltero Temerian Roach resta en su jurisdicción Natalis quería matarle porque mató y violó por eso a lo mejor está escondido entre las cuevas luego en el tercero esto es un poco medio spoiler igualmente yo creo que estas cosas de segunda no afecta lo que va a ser el tercero y no afecta lo que es el tercero por qué no deberíamos elegir nuestros propios estos individuos tienen un gran responsabilidad su majestad, el conclave tiene que asegurarse de que sean competentes y que mantendrán los intereses de la conclave claro, señor, el principal interés es el bienestar y la prosperidad de los países norteamericanos el documento ha sido aprobado por cada miembro de la conclave que hemos propuesto y por todo solo uno de los asesinos designados esperamos solo a la señal de Tanserville sin nuestra hermosa, debería ser aprobado para designar asesinos para las cifras eso es verdad, su majestad Sheila de Tanserville nunca debería ser aprobado para signar este documento bueno, estaba un poco atrapada harán algo para apoyar estas prece decisiones, Merigold hay señores queena confirmes que la de Tanserville estaba detrás de las asesiones de Fólteste y Demoland los asesinos de G Gracielos del Cominc Cesión y Le Tr 화�an de Tanserville debe haber captado y cedido si Triss Merigoldes su propio señora de Tanserville será derrotar para la muerte Bueno veis estoy de acuerdo Hay que maten a A Sila Literalmente Es un poco hija de puta Miragol no sabe de lo que está hablando ¿Qué es eso? Un daul eso ha sido bueno por parte del rey de proteger a otros con el escudo ha sido inteligente madre mía esto va a ser la batalla más complicada de la historia de la humanidad voy a ver cuánto tiempo ya llevo grabando a ver aquí sí sí una hora aclaró que sí empezó a darse empezó tarde nada venga vamos a seguir dios es que me parece que es tarde veo claro bueno no sé para qué voy a no sé por qué voy a rodar así me voy a me voy a me voy a ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo vivir? ¿Puedo vivir? ¿Puedo ir al norte? ¿Puedo ir a Nilfgaard? ¿Dónde encontrarán Yennefer de Vengerberg? ¡Adiós, huycha! ¡Puedo! Bueno... No sé si voy a utilizar fuego Es decir, no sé si se utiliza fuego con el dragón Joder Pero si... No, es que es muy difícil la flazada en CLE Es que... no me deja hacer lo de truco que siempre he hecho con los enemigos ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Me va a matar! ¡Uff! ¡Pero! ¡Me cago en la vida! ¡Es que el dragón tiene muchísima vida! A lo mejor tengo que utilizar... ¡Irdep! ¡Ya! Esa es para atroparle... ¡No sé! ¡Me ha matado! ¡Ya sabía! ¡No iba a durar mucho más! Es que... Bueno... Es que sé que me van a interrumpir... ¡No iba a durar mucho más! ¡No iba a durar mucho más! ¡No! ¡No va a funcionar! ¡Oye! ¡Pero! ¡What the fuck! ¡No estoy dando al dragóncito! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡No! Es que no... Es que no... No va... No va a ir... ¡Irdep! No... No... No va... Y... No sé... Y... No... Y si art, no se art, tampoco parece estar funcionando Pero deja de atacar a nada Gerardo Se ha lagueado Se ha lagueado y lo que pasa es que se ha lagueado completamente Y se me ha lagueado tío Que coño no le he dado eh Lo bueno es que tengo este Joder ya empezamos Best thing you ever learn Joder venga ya está en serio Ah venga ya Joder Pero Gerardo Joder que pesado No es que no le quito nada tío Es que no le quito nada Mira cuanta vida tiene Pero si como me ha dado eso también Pero si estoy esquivándolo Venga la verga conchuto Son puta madre Yo si me tenía queen ¿Con qué me ha quitado el queen? ¿Con su mamá? Joder me cabe la hostia de vida de mierda Si es que no le quise quitar absolutamente nada Ni tanto Ni tanto A ver donde está queen No joder Si me da que Que tengo el igni Oye No sé si le quito algo la verás Me cabe la verga No sé Algo le he quitado Con el fuego Pero como me ha dado Es más Él me puede dar a mí Estando a metros de distancia Pero yo no le puedo dar a él Yo si le he girado Lo que pasa es que Gerardo Hasta que gira y no Es que va con retraso tío Porque va con retraso Joder Joder Empezamos Bien Pero ¿Por qué atacas al aire Gerardo? Bueno Al menos hay cinemática Vale Con fuego Con fuego Vale O sea WTF No es normal Ascender ¿Por qué no? Bueno Pero WTF Pero Saca Saca la espada Pero Gerardo O sea En serio Joder Me he caído en la vida De su mamá Joder No Me he matado Y ahora Tengo que volver a repetir Absolutamente Todos Desde el principio Y seguramente Me vienen a interrumpirme Porque es que soy seguro Que va a venir Alguien Ahora A mi habitación Y dirás ¿Cómo lo sabes? Es que yo he hecho El juego Y dirás ¿Qué juego? El juego De mi vida He hecho Joder Es un mamá Bueno Le ha dado Su hijo Oye ¿Qué te he dado Hijo de puta? Bueno Algo Algo Le he quitado De vida Oye Se me ha puesto A esquivar ¿Con qué quieres Que esquive? Pues se ha esquivado En su mamá Joder Y se pone A volar Encima Ahora Me encanta Tu mamá Ojalá Te mueras Caballo Infernal No es un caballo Sí Lo sé Algo Agradecer Del Queen Porque Encima Me ha quitado El Queen ¿Cómo me ha quitado? Pero Pero si le estoy dando La R Pero 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 ¿Por qué No va? No La Estoy dando La R No va Es que no va Pero ¿Por qué no va? ¿Por qué no va las estrellas danzantes nazis infernales de mierda? Que asco De 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 Mecánica Putos nazis de mierda que han inventado este juego Dios Que asco de nazis Putos Políticos A ver Espérate Que tengo que Hacer Mi Ritual Mi Espérate Espérate No sea Ah no O sea Que Esta vez ¿Cómo esquivo eso? Me como un supito Me comes a la verga Niño de mierda Pero si esquiva Hola Me está tocando la verga Niño Con su Vete a la mierda Es resilidao Es que Es que Es que Vete a la mierda Gilipollas, inútil Puta la lagón de los cojones Y otra vez No podía dejarme ya en el cielo aquí Bueno, no, o sea, no, que si no me ataca desde el principio diría que es injusto Joder, ya me he quedado en la mitad de la vida, tío Pero si, ¿cómo me ha dado si estoy todo el rato esquivando? Me vale, verga Pero si estoy esquivando, me chupa un pito Me, hijo de puta Me come un huevo Pero ¿cómo me ha quitado el este? Que falso Bueno Pero, Gerardos Me cae en su mamá Pero, ¿cómo me da? Pero si no le estoy dando Pero ¿cómo no le estoy dando? Si le estoy traspasando con la espada ¿Pero qué quiere? Que le se lo clave en el culo Ay, Dios, odio las hitbox Ay, en estos momentos no puedes atacarle Pero él te puede dar a ti Las veces que él quiera Porque su hitbox Solo es Cuando los Cuando él quiere Puedes darle Solo Pero si es que no me deja esquivar Pero si es que no me deja esquivar Para empezar Vete a la mierda Pero si es que ya me he quitado la mitad de la vida Y más, estoy esquivando Y Me puede comer la mierda Pero si, si ¿Cómo me está dando? Si el fuego está siendo lanzado por allí ¿Cómo me va a alcanzar el fuego? ¿Cómo me va a alcanzar el fuego? Si lo está lanzando en el otro lado Es como si Pongo la linterna Y estoy detrás de la linterna Y así me da la luz No tiene sentido Es que mi hitbox es todo Tiene que ser todo En la pantalla ¿No? Es Yo soy La pantalla entera Fíjate que esta vez no le he dado Yo que sé Y Y esta vez es que Aparte de De no haber redado Es que encima Me va a ir a mi Es que no le doy yo Ahí en ningún momento Bueno Ahí se que le he dado Pero es que Coño Y si ya me ha quitado La mitad de la vida Necesito paciencia O sea En serio O sea Me está arrebatando La paciencia Pero Porque Y encima Mis guardados Eran Espérate Me da igual El que espere O no Pero si es que ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a Ay Dios Mirad Que ni siquiera sé Por donde aparece No le he dado Ya verás Es que Yo sé He creado Yo lo juego Es que Mira a mi Al mismo tiempo Que yo le doy a él Es que eso No tiene ningún Puto sentido ¿Y qué hago yo Para esquivar eso? Porque tampoco Me deja esquivarlo Me cago en la vida De mierda Tu papá Me cago en tu Hijo Pero como esquivo Eso Y me dio Es que encima Me da antes De que yo le dé A él Es que encima Tiene unos santos Cojones Bueno Y ese Y ese Da igual ¿Ves? Y es que Al que me ponga A esquivar Doscientas mil Veces Encima No sé Donde está Me cago en la vida De mierda Bueno Espérate Espérate No me Es que Vas muy lento Gerardo Que lanzas El puto Hechizo De protección Es que No sé Me cago en su mamá En más Es que Ni sequía Se recupera Ok A ver Vamos Vamos A los alimentos No ¿Dónde están Los alimentos Nazis Estos Yo compré Alimentos En algún momento No Ventajeros No Me mejoras No 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 ¿En qué momento? No No compré Pescados Alguna vez En gran O algo No sé Un En algún momento De mi tiempo Esto son armas ¿Esto qué es? No sé ¿Esto cuál es? Es que no lo tengo Mucho ¿Esto cuál es? ¿Esto es de...? ¿Esto es común? ¿No? ¿Esto es...? ¿Esto es...? Sí, bueno Pero no entiendo Sí, pero Igual Esta espada No tiene Absolutamente Nada La espada De plata No Armadura Armadura Mejoras Pociones Esta no es para... Ah, esperad Trampas No No Libros Trofeos Mutágenos Ingredientes Como es de esta artesanía Tierra Tierra artesanal Misiones No sé Trastos No ¿Ves? ¿Pero por qué no puedo? ¿Yo para qué lo tengo? Yo lo tenía para comer ¿Esto cuánto hace? Bueno ¿Esto cuánto hace? No sé Pero sí me he puesto... Pero sí me he puesto... Me cago en la verga Boludo Caerate Bueno Igual Es que No va a perder Absolutamente Nada Esto Las armaduras Y esto O sea Tengo la mejor Armadura No Es que No sé Es acero Todas son de acero No Algo de daño Ahora Pero sí Estoy esquivando Joder Mía ¿Ves? Joder Me cago en la misma vida De mierda Joder No estoy quitando Absolutamente Nada de vida Tío Otra vez Espérate Last Last One Más announcida Thierren Más 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 A ver Eso Vale Joder, es que me he quitado mucha vida, tío Joder 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 Me va a matar por Hay que ser por quemadura Me cago en la puta concha de mierda Y es que encima no me deja guardarlo en el momento en el que cambio la espada y pongo el chisme, osea de colmenas Que encima tengo que repetirlo las veces que tengan que adelantar el video, osea, no vale la pena Osea, ya os lo digo yo, adelantar el video o cortar ya totalmente Porque... Venga, un sustito mamá Pero, como Pero si, como me ha dado la verga boluda Pero si, le estoy dando Si, 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 es que le estoy dando A ver Ah, no Pero, como me da, tío No, no, no le hace daño No, es que no le ha hecho daño Pero, como no le ha hecho daño Pues es que tiene cuarenta y pico de daño Es que, ¿cuando de vida tiene este dragón? Tiene doscientos mil No sé, tendrá doscientos sesenta y ocho mil Trescientos cuarenta y ocho mil Trescientos veintiocho mil Doscientos veintiocho millones Sietecientos noventa y dos mil Cuatrocientos veintiocho mil Trillones No tiene sentido, ya lo sé Intentaba ser exagerado, ¿vale? Espérate 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 Hay Encima se va el cabrón Vi Tu Papá Tu mamá, que era una puta Joder Me van a comer la verga Bueno, a lo mejor el que sea ¿Cómo soy yo? Oye, las putas colas de mierda ¿Pero cómo me da? Si estoy te esquivando todo el rato No sé qué hacer con mi vida Pero si le estoy dando No, es que no le ha afectado el daño A ver, espérate Que al menos quiero vivir 5 segundos más Pero si es que me lo quita Y es que cuando me acerco a él no puedo Pero si es que cada vez que... No, 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 no No, 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 no Es que tarda mucho, Gerardo Es que cuando... No, no, me cago en la vida, Dios Encima me quema Pues paso Paso Ya me he aburrido En fin Ya lo haré fuera de cámara Según día lo haré Bla, bla, bla No os suscribáis No vale ni la pena ni suscribiros En fin Ni que deis like Es que me vale verga O sea, sinceramente Me ayuda todo, tío Me la suda absolutamente todo No os suscribáis Ni le dais like O sea O sea No, no Ni vale la pena Ni darle Dislike En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Que... Que seguramente será De Fenice Rite Que por lo menos ahí Aunque vaya Pierda o no pierda Y al menos Al menos Puedo mirar Trampas Chao un día, mi amor En fin Chao